Es el primero de los muchos aviones cargados con dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 que llegarán a Argentina en los próximos meses. De la bodega salieron algo más de 100.000 dosis, una gota de agua comparada con los 20 millones que el consorcio germano-estadounidense deberá enviar antes de que acabe el año. Su llegada permite acelerar el Plan Estratégico de Vacunación Nacional, que ya ha conseguido poner una o dos dosis de vacunas contra la COVID-19 al 73% de los cerca de 45 millones de habitantes que tiene el país. Serán utilizadas según el plan provincial para iniciar los esquemas de vacunación de adolescentes sin comorbilidades en forma universal, empezando con los 17 años. Un refuerzo al que se sumarán 850.000 dosis del preparado de AstraZeneca donadas por España y que también llegarán en las próximas semanas. Argentina está en plena curva de descenso del número de contagios diarios y apenas se está viendo afectada por la peligrosa variante delta del coronavirus.